Bueno, es que, no sé, esto es lo que me hace gracia, ¿no? De no, no, yo no lo veo para ganar dinero y tal. O sea, vamos a ver, cualquier negocio tiene que ganar dinero primero para subsistir. O sea, no puedes decir, no lo veo como para ganar dinero. Y bueno, lo primero es no perder dinero, hombre. Pues entonces, si no quieres perder dinero, es porque lo quieres ganar. Eso es así, es una dualidad. A ver, ¿qué me trae por aquí? ¿Me voy a comprar un equipo de fútbol? Pero bueno, ¿lo ves? ¿De esto no soltó prenda o qué? Vamos a ver. Palabras mayores, ¿eh? Bueno, señores, hoy os quiero hablar un poco en general de mi vida porque me gustaría invertir y formar parte de algo. Vamos a comentar, ya sabéis, desde la perspectiva que nosotros tenemos del mundo de la inversión y la empresa. Que me haga ilusión. Justo ayer estuvimos hablando, o antes de ayer, sobre el tema del fútbol. Es una cosa que da bastante miedo, ¿vale? El fútbol da un miedo de pelotas y más si yo me implicase de algún tipo de manera. Yo la verdad que respeto muchísimo, tíos, todos los equipos de fútbol. Respeto la historia de los equipos de fútbol, los barrios, los pueblos, las ciudades en los que están hechos estos equipos de fútbol. Me gustaría poder invertir en un equipo de fútbol o poder formar parte, como lo es hoy para mí en los eSports. Yo los eSports nunca los he visto como negocio. Tampoco quiero ver el fútbol así. Lo primero y fundamental es no perder dinero, ¿vale? Cosa que me pasó el año pasado, pero sí que es cierto. Bueno, es que, no sé, esto es lo que me hace gracia, ¿no? De, no, no, yo no lo veo para ganar dinero y tal. O sea, vamos a ver, cualquier negocio tiene que ganar dinero primero para subsistir. O sea, no puedes decir, no lo veo como para ganar dinero. Y, bueno, lo primero es no perder dinero. Hombre, pues entonces, si no quieres perder dinero es porque lo quieres ganar. Eso es así, es una dualidad. Pero que no pasa nada, hay que perderle el miedo. ¿Cuál es el problema de que quieras ganar dinero con tu equipo de fútbol? Que lo lleves a primera división, que tengas más recursos, que le des más cosas a los aficionados. Eso es el problema de ganar dinero. Que no sé, otra cosa es que me dijese, yo lo que quiero es esquilmar el equipo de fútbol para invertirlo en yo qué sé qué. Pero es que los negocios tienen que dar. Primero para subsistir. Yo ahora mismo, bueno, me gano muy bien la vida con Twitch, con YouTube, con mis acciones comerciales. Entonces, hostia, verdaderamente es algo que me apetece hacer inicialmente por la ilusión. O sea, es algo lo que... No me jodas. Pone aquí uno. Salamanca, Unión Deportiva Salamanca. Joder. Si Ibai rescata la Unión Deportiva de Salamanca, madre mía, me tengo que volver para allá, ¿eh? A ver un partido. Me gustaría formar parte para verdaderamente ayudar a algo o a alguien y que luego en un futuro, pues coño, yo forme parte de esto. Pero yo nunca lo he visto como algo que diga quiero hacer esto porque necesito vivir de esto. No, yo principalmente lo que no quiero es que sea un agujero para mí. O sea, lo que yo no quiero es tener deudas por haberme metido en algo que no me debería haber metido en un negocio que no debería haber metido. Ni tú ni nadie. Esto, por supuesto, es fundamental. Pero sí que verdaderamente me gustaría poder ayudar en general, ¿no? ¿No creéis que podríamos asemejarnos un poco al modelo de negocio de los esports con un equipo que esté en una categoría muy baja de Primera División Española? Es decir, si yo pudiese streamear los partidos del equipo del que formo parte de Tercera Red, hay marcas interesadas en patrocinar ese equipo porque tenemos un proyecto de puta madre, un proyecto que puede subir de categorías. ¿No creéis que…? Buah. Esto, esto lo está planteando uno de nuestros inversores y buen amigo y lo lleva planteando un montón de tiempo con sus más y sus menos literal una cosa muy parecida a esta. Y yo se lo dije siempre, me parece una idea muy buena. Lo que pasa es que, claro, la ejecución es complicada, pero se podrían hacer cosas muy divertidas, muy, muy divertidas. interesante y una posibilidad para sobre todo los equipos más humildes que intentan subir de categoría y demás. sé que el fútbol es súper tóxico. Fue labrada, dice uno por ahí. No sé la parte mala que tiene el fútbol, la verdad, o sea, lo sé perfectamente, pero, tíos, creo que me haría mucha ilusión porque soy futbolero de toda la vida. No os digo que es una cosa que quiere hacer para mañana mismo o para pasado mañana, pero me encantaría poder hacerlo en un perfil totalmente bajo, ¿me entendéis? Mira, yo sinceramente, tío, os tengo que decir una cosa. En un perfil totalmente bajo, te va a enterar media España, Ibai, no me jodas, si compras un equipo de fútbol. Tengo debilidad, tengo mucha debilidad por el Málaga, tíos. A mí, Málaga, hostia, el Málaga, tú. Deportivo, yo son dos equipos que digo, es increíble, tío. Yo cuando estuve en la Rosaleda, me flipó, pero sí que es cierto que sinceramente y lo pienso de verdad, creo que sinceramente que no pinto nada. O sea, yo veo el Deportivo de la Coruña y veo el Málaga y yo creo que no encajo por muchas cosas de historia del equipo y demás, aparte de que tampoco soy de ninguno de los dos sitios, pero bueno, fuera de esto, creo que se me queda grande. Mira, vamos atrás por aquí. El Deportivo de la Coruña y el Málaga están tan mal. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño eran dos equipos potentes de Primera División. En Primera Federación, y aquí, señoras y señores, nos contamos el Deportivo de la Coruña en quinta posición. Equipos mitiquísimos, muchas canteras también aquí. Sabadell, que me pilla al lado de casa. Tenemos al Cornellá. Lugo, que me habéis hablado en el chat del Lugo, por cierto, equipo que si no me... Hostia, Lugo. ...descendió el año pasado de Segunda División. Esto a mí me parece, gente, y lo digo en serio, me parece demasiado alto, tío. Me parece que aquí esto es demasiado alto. ¿Cuánto presupuesto tiene la Andorra? Que creo que tiene el presup... Bueno, bueno, bueno. Se viene. ¿Cuánto presupuesto tiene la Andorra? ...más bajo de toda Segunda División. La entidad tiene un presupuesto de entre 8 y 9 millones de euros y ocupa la decimoquinta posición en la Liga Smart Bank. Decimoquinta posición en presupuesto. Bueno, de los más bajos. Creo que este año tienen menos todavía. Mira, el Real Murcia reduce en casi 6 millones de euros su deuda. El Real Murcia contará con 1.5 millones de euros de presupuesto. Hostia, volaría hacer algo, en verdad, eh. Pensaba que era más, tío. Pensaba que era más, tío. Claro, luego tú te vas a Segunda Ref, por ejemplo. Grupo 1, clasificación. Es que aquí mira también lo que tienes. Claro, es que aquí de estos equipos me suenan muchos ya solo tíos. Hostia, la Arandina. La Arandina. Este juego contra el Barça, ¿verdad, gente? Si no me equivoco. Cerdañola de la Arandina que querían meter en la cárcel a los de la Arandina por un lío que tuvieron ahí. ¡Ahí es! Tócate la polla. Esto está lo de mi casa. Coño, tú, que el Cerdañola está en Segunda Ref. ¿Qué es esto? El Cerdañola no me motiva. Os tengo que decir una cosa. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con el equipo de fútbol? Que lo tengo en la cabeza desde hace tiempo y yo me conozco que cuando lo tengo en la cabeza lo acabo haciendo. ¿Os acordáis que en su día hablamos del Murcia también? Eso me pasó con el equipo de fútbol. Lo tengo en la cabeza. Hostia. El Murcia. La cabeza no se me va, tío. Lo tengo ahí metido. Luego pasó épocas que no me acuerdo y tal, pero lo tengo en la cabeza. Mira, Redis. Esto es de IlloJuan, ¿no, gente? El Redis, ¿no? Creo que al mes hace uno de estos, si no me equivoco. Aquí entráis y os encontráis una broma del boquerón. Es que no sé con quién hablar que me pueda aconsejar. Piqué. Ya, pero ¿piqué qué va a decir, tío? ¿Piqué me va a decir que no me meta aquí? ¿Por qué? Porque Piqué a jugar contra la Andorra y ganar. Voy a meterme aquí, tíos. Lo tengo claro. Tú juegas contra la Andorra y ganas a la Andorra, hostia. Sería tremenda esta, ¿eh? Esta sería tremenda, ¿eh? Hostia, llegas a Copa del Rey. Imagínate que llegas a tercera ronda de Copa del Rey, ¿no? Sería tercera ronda. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, para reaccionar a estas cosas me siento como muy cojo, ¿no? Porque es que a mí no me gusta nada, nada, nada al fútbol. Nada. Entonces es como, ¡fuah! No sé ni qué decir, ¿no? Pero entiendo, entiendo que sería una cosa bastante graciosa y, no sé, los más futboleros de aquí, de mi comunidad, ¿qué opináis vosotros de esto? O sea, ¿creéis que le daría vidilla? ¿Creéis que es bueno? ¿Que es malo? ¿Os da, os la suda? ¿O qué? Cuarta. Yo, desde mi perspectiva totalmente inculta respecto del fútbol, yo pienso que es bueno porque le da, le daría vidilla. Es una manera diferente, ¿no? De la gestión, la comunicación, todo. Y yo pienso que eso siempre es bueno. Al menos, experimentar, a ver qué pasa. ...equipo de primera. Hostia, vamos a hacer esto, tíos. Por Dios santo. Por Dios santo, vamos a hacerlo, tíos. Por Dios santo. Pues estás muy guapo, ¿eh? ¿Cuánto gana un jugador de tercera ref? Esto yo lo sé más o menos. Está entre los 420 y los 240 euros mensuales. Correcto. A mí me han dicho que en tercera ref se cobra esto. Aquí pensad que la gran mayoría de jugadores tienen otro trabajo. O sea, las exigencias... Joder. Y pensar que cobran más las... Y pensar que van a cobrar más las tías estas del fútbol femenino y probablemente cualquier... Cualquier equipo de esos de segunda ref les gana, ¿eh? No nos broma esto. Vamos, no son para nada comparables con las de un equipo de segunda división. ¿Cuánto cobra un jugador en primera ref? Mira, aquí saldrá. En el caso de la segunda división, 35.000 euros al año. Mínimo en primera ref de 35.000. La media, me imagino, de un jugador medio top, 50-60.000 euros al año en primera ref. Sueldo Superliga, más o menos. ¿Cuánto se gana en segunda ref? El salario mínimo bruto inicial para los futbolistas de segunda ref podría rondar los 3.000 euros mensuales. El salario mínimo. Hostia, ¿3.000 euros mensuales de mínimo en segunda ref? O a mis jugadores de porcinos les han timado o cobraban bastante menos, ¿eh? Requiere una cantidad de 660.000 euros para satisfacer el mínimo de su nómina. Todos los equipos de segunda ref, hay mucho equipo humilde, tío. 660.000 euros al año. Voy a llamar a… Qué pasta, ¿eh? López. Siro López, experto en primera ref. Ahora sí, lo estoy en directo. ¿Qué? Vamos a comprar un equipo, entonces. Oye, pero el presupuesto de segunda ref me ha sorprendido, tío. Pero pues hay que contar que hay que pagar árbitros, ¿eh? ¿Cómo que hay que pagar los árbitros? ¿Qué dices? Cuando viene un árbitro a arbitrarte a tu casa, el que se hace cargo de lo que hay que pagar lía a los árbitros es el club local. Ah, vale, vale. O sea, los árbitros por arbitrar… Bueno, y luego el campo, ¿no? La Liga de Fútbol Profesional, no, porque eso ya corre a cargo. También lo paga la Liga. Muchos campos, es verdad que son municipales y eso no tienen que pagar ningún alquiler. Pero, por ejemplo, la luz, aunque sea municipal y te lo ceda el ayuntamiento… Esto es top, ¿eh? Que no tengas que pagar el campo de Ocupa. La luz también la tienen que pagar. El agua para regar y para las duchas y para todo eso también tienen que pagar los clubes. O sea, que un club de segunda red pues igual tiene un presupuesto de gastos de un millón de euros. Hay otro tema que igual no está incluido en el presupuesto, que es no solo lo que le pagas, sino si lo traes de fuera, normalmente el alquiler del piso o de los apartamentos donde viven corre a cargo del club. Claro, un jugador de otra ciudad, dices, ¿no? Claro, porque si traes a un jugador de otra ciudad y le vas a pagar 1.500 euros, no le vas a decir que tiene que pagar el apartamento. Joder. Normalmente ese es otro tema que también… Karser New, muchísimas gracias por ese añito ya. ¿Cómo volaría un partido de nuestro equipo en segunda red, tío? Puede ser increíble, meter en el Yeida de jugador a, yo qué sé, a Javi Espinosa. Ah, no, que la Kings League tiene exclusividad. Hostia, ahora me empiezo a tocar los huevos la Kings League, tío. Ahora empiezo a entender a los equipos de primera y segunda red. Ahora me está empezando a tocar los cojones. ¿Cómo que tiene exclusividad, hijos de puta? Bueno, señores, no lo sé, la verdad. Ya os diré si tengo alguna propuesta porque esto al final sería para el año que viene. Desde un punto de vista empresarial, creo que no es tanta locura como parece. Creo que haciéndolo mínimamente bien, Ibai no debería de perder pasta con eso, simplemente por el poder mediático que tiene. Si al final esos equipos están subsistiendo de la manera tradicional, yo creo que tener un socio como Ibai no les vendría mal, la verdad. Pero no deja de ser un embrollo, ¿no? En el que si te metes pues te tendrás que meter a tope, tienes que contratar también equipo. Not a capstan at all. Muchísimas gracias por esos 100 bits, por venirme y darme la enhorabuena por mi reciente paternidad, supongo. Me alegra mucho. Y lo único es que hoy no se escuchan los bits, pero bueno, ya no nos queda nada. Voy a cerrar un poquito antes hoy. Es que si me conecto tarde, luego ya me empieza a quedar sopa. Pero quería estar un ratito con vosotros y que lo compartieseis. Interesante, ¿no? Me gusta, me gusta que los streamers se metan en y los creadores se metan en negocios e inviertan y es un mundo muy bonito y creo que tiene mucha sinergia con lo que ellos hacen. Así que listo por hoy. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme los 55 que estáis aquí hasta casi las 11 de la noche. Mañana intentaré conectarme más prontito sobre las 9, 9 y media para poder hacer el completo porque si no es que llego ya muerto. Así que lo dicho, un abrazo enorme gente y viva Rax Mafia. Nos vemos mañana con más y mejor. Chao. rengo. n e Gracias por ver el video.